Hasta ahí, portuguesa. Suerte y seguro que tu mamá te está acompañando. Última integrante del grupo número cuatro es Miss Vargas Hilda Fleitas. Anti-miss totalmente, toda la vida. Anti-miss, cero tacones, cero maquillaje, cero montaje. Esta transformación era algo que yo llevaba oculto por dentro que no lo había descubierto, de verdad. Tuve que aprender muchas cosas. Yo ni siquiera sabía caminar en tacones. Y de marzo para acá, solo en pocos meses aprendí. Me fascinan los deportes extremos. Desde muy pequeña practico fútbol, surfeo, hago rappel. Me fascina la adrenalina sentir, de verdad, estar, por lo menos, surfeando sobre una ola. O sea, la adrenalina es lo máximo. Dos veces en la vida he pensado que iba a morir y una de las veces pensé que iba a morir ahogada. Lo mejor de mí es que soy una persona muy luchadora, muy emprendedora, muy sencilla. Porque de verdad es lo que me ha inculcado desde pequeña, aprender a luchar por lo que quieres para conseguirlo. Daniel. Hola, Hilda. Hola, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Más que una pregunta, yo voy a pedirte una demostración, así que te puedes parar de la silla, puedes soltarle el micrófono, lo que tú quieras. Entonces, dijiste que... ¿Qué quieres saber? Dijiste que has aprendido a usar los tacones, pero te gusta mucho el surf. ¿Cómo daría una miss para surfear con los tacones puestos? Bueno, guau, eso nunca lo imaginé. Pero espérate un momentico, déjame ver qué puedo hacer. Yo creo que sería bastante difícil agarrar una ola con los tacones puestos. Ya, te vamos a ayudar a hacer la ola. A la ola, a la ola, a la ola. No sé, me pondría... Tendría que tener mucho más equilibrio. Sería más difícil que aprender a caminar a tacones tener que surfear sobre una tabla en tacones. Imagínate tú. Representas al Estado Vargas. El Estado Vargas fue golpeado por la naturaleza. ¿Qué le dices a los varguenses para sobreponerse después de todo el tiempo que ha pasado? Bueno, como mis Vargas, le doy mucho apoyo a todas las personas del Estado Vargas. No nada más porque antes era un sitio turístico demasiado bello, sino porque todos ellos y toda Venezuela han tenido que sufrir esta tragedia tan grave que la naturaleza nos ha traído. Yo les diría a todos que sigan luchando, porque me parece que el pueblo de Vargas es bastante unido, que es una gente que tiene muchas ganas y que a pesar de que hubo muchas pérdidas materiales y peor aún, muchas pérdidas humanas, ellos, personas que se quedaron sin casa, sin familias y sin muchas cosas, aún siguen ahí, siguen luchando. Y de verdad los admiro muchísimo y los apoyo. Y con esas palabras termina la participación de mis Vargas. Y con mis Vargas pedimos al resto de las participantes se presenten en el escenario para observar las juntas y destacar justamente el excelente trabajo realizado por los maquilladores. Luis Enrique Urbano, Andrés Eloy Núñez, Miguel Ángel Duque, Daile Perdomo, Antonio Álvarez, Moncho Ramírez, Ivo Estilo Especialistas en Cabellos para las Mises. Damos por finalizada la última ronda de preguntas correspondiente, nada más y nada menos que al grupo número cuatro. Amigos, lo que quiero decir que a partir de este instante comienza para todos nosotros la auténtica recta final. ¿Será una de ellas nuestra próxima Miss Venezuela? ¿Quién sabe? Miss Venezuela 2003 Interactivo, donde su voto cuenta, donde usted decide. Solo tiene que marcar el 9014 a través de cualquier teléfono celular y escribir como mensaje de texto el nombre del estado o región que representa la Miss que más le gusta. ¿Que le gusta más de una? No importa. Siga llamando. Justamente de eso se trata la decisión. La toma usted. Y sábado a sábado iremos conociendo los nombres de quienes son las 20 muchachas que llegan a la recta final del Miss Venezuela. Al regreso, respiren profundo, prepárense, porque conoceremos los nombres de las cuatro Misses que clasifican. Y también despediremos a las cuatro que hoy resulten eliminadas. Ya venimos con más del Miss Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!